Lectura de antología literaria Relatos de los Andes Primer grado de secundaria Así nació la sociedad humana. Al llegar a la cueva que le servía de habitación, el hombre primitivo se detuvo asombrado y molesto. ¿Qué ocurría? Otro hombre, tan desnudo e inerte como él, estaba sentado sobre una enorme piedra junto a la boca de la caverna. Su actitud parecía decir, he aquí un buen lugar para defenderse en lo sucesivo del frío y de la lluvia. El primer hombre contrajo los músculos, rechinó los dientes y avanzó amenazadoramente hacia el invasor. El intruso, a su vez, se puso de pie. Todo su cuerpo estaba en tensión para repeler el ataque. «Deja esta caverna que me pertenece», decía la mirada, cargada de oído, del antiguo morador de la gruta. «Jamás», respondían rabiosos los ojos del otro. Ya iban a embestirse, cuando un formidable rugido los inmovilizó. Una enorme bestia trepaba por la ladera. Ya no había tiempo para huir, era necesario intentar, rápidamente, una defensa. Los hombres se comprendieron con una mirada. La roca, que un solo hombre no hubiese podido empujar, alcanzó a la era antes de que pudiera ponerse a salvo. Herida de muerte, la bestia se arrastró entre los matorrales, lanzando pavorosos aullidos. Los dos hombres volvieron a mirarse. El odio había desaparecido de sus ojos. Entendieron que lo más conveniente era, en adelante, sumar sus fuerzas. Desde ese día la caverna tuvo dos habitaciones. Alberto Urbina El odio Ejemplo Ver ups Ejemplo El odio Gracias.